En esta oportunidad nos encontramos acá cumpliendo con un mandato constitucional de nuestro partido PSV, en lo que estamos eligiendo de una manera masiva los candidatos que nos van a representar en las próximas elecciones del 6 de diciembre. Para tal efecto, acá tenemos una ofluencia de por lo menos de 15 mil electores, ya que estamos trabajando con el sistema abierto del CNE. Por lo cual, no es únicamente limitarnos a recibir electores inscritos dentro de nuestro partido, sino que es un proceso completamente abierto a todo el pueblo, al cual se les está invitando de manera masiva que asistan, porque el único requisito es estar registrado en el CNE. Hasta ahora, por lo menos a esta hora del día, hemos tenido bastante afluencia de personas, porque no solamente han asistido los partidarios de nuestro partido, sino que hemos recibido una cantidad de personas, una verdad independiente. El proceso comenzó a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana y ya estábamos instaladas las 12 mesas que conforman las cuatro VCH de los cuatro sectores que conforman el CLP, que son Ciudad de Maturí, que es donde estamos presentes, el Adiós Castillo, el Colegio María Mazarelo y el Parque de Educación Inicial San José. La campaña es admirable, a la carga compañero.